Bueno, y esto es lo que se llama Calle de la Judería. Calle de la Judería, Bar Restaurante, Centro Didáctrico de la Judería. Y es que me voy ya. Me voy a la estación de autobuses y me voy a Palazzo del Erema. Palazzo del Erema Estaba viendo loco el puto guía este. Palazzo del Erema Palazzo del Erema Ahí hay un montón de autobuses. Yo supongo que será ahí la estación. Joder, casi me he caído el chaval. En este remanso de paz que nos viene a convocar por las calles de Segovia. En esta vieja ciudad. Buenos días. Mira, perdón, la estación de autobuses está para allá, ¿no? Sí, mira. Esos que se ven ahí son de la estación de... No, no, no. Esos son de gente que viene del turismo. Coge la calle, sea donde están los autobuses, para arriba. Sí. Vale. No hay estación ahora porque la están reformando. Que están en una calle que se ha empezado ahí. Pues es justamente la calle que tira para arriba. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Pues no íbamos mal. No íbamos nada mal. Bueno, tengo que arreglar unos papeles a día económicos. Papeles económicos son billetes, claro. Tengo que arreglar cosas de billetes. Bueno, esto ya no me gusta tanto. Dejo el vídeo por aquí. Voy para Parazuelos del Eremma. Voy a comer. Y esta tarde... Saldré a pasear por la senda del río. Pero ya directamente cojo la senda del río. Y bueno, pasaré por allí a ver hasta dónde llega. Porque la ciudad no me termina de disparar tanto para el verbo. Necesitaría un poco de... ¿Cómo decirlo? De ese humo, de esa hierba, de esa planta sagrada. Que es el cannabis. Me vendría bien customizar un poco mi estado a mínimo. A mínimo. A mínimo. Amínico. Pero eso ya será esta tarde. Bueno, aquí veis... La catedral se queda ahí atrás. Y ya... Y ya estamos aquí. Bueno, chicos. Nos vemos luego, dentro de un rato. Feliz día a todos. Patricia de Miranda. Qué sol de persona, ¿verdad? Creo que hablé contigo una vez de madrugada. Que yo iba a desayunar. Y si no recuerdo mal, tuvimos una charla muy curiosa sobre la realidad, sobre la verdad. Y bueno, aquí dice el sol vacía, a ver si apareces por aquí. Que no te he hecho nada y saluda. Venga, un saludo a todos y nos vemos luego.